... Estad siempre despiertos para escapar de todo lo que está por venir. El Señor hace referencia a esa actitud del cristiano que tiene que discernir... ...eso que está por venir, qué cosas son las que podemos aceptar... ...y qué cosas son las que tenemos que rechazar o de algún modo escapar de ellas. En definitiva, tantas veces se ha dicho que el siglo XX fue el siglo de las ideologías. ¿Cuántas veces pretenden como inculcarnos, decía el Papa Francisco, colonizarnos... ...con ideologías anticristianas? La ideología materialista, la ideología del relativismo moral, la ideología de género... ...la ideología del individualismo agresivo. ¿Cuántas cosas que están por venir que vemos como que nos quieren quitar nuestra comunión con Cristo? ¿Que nos quieren quitar nuestra propia identidad? Entonces Jesús dice, tenéis que estar espabilados. Tenéis que estar despiertos para daros cuenta, para discernir qué es cristiano y qué no es cristiano. ¿Qué os destruye y qué os construye? ¿Qué os hace mal y qué os hace bien? Esa es la conciencia bien formada. ¿Cómo la formamos? Escuchando el Evangelio, escuchando el magisterio de la Iglesia, escuchando y conociendo la vida de los santos... ...que son como guías luminosas que nos indican el camino para no errar, para no equivocarnos en la vida. Y creo que en este sentido el cristiano no es un buenista. El famoso buenismo, ah, no pasa nada. Si todo el mundo es bueno, si la gente al final, ¿qué más da abortar que no abortar? ¿Qué más da hacer esto que hacer lo otro? Lo hacen con buena intención, no hay ninguna maldad, no se dan cuenta de lo que hacen. Hombre, creo que tenemos que ser lo suficientemente serios con la dignidad del hombre. Lo suficientemente serios con la honra de Dios. Lo suficientemente serios con nuestro destino eterno. Para no caer en ese buenismo de decir que todo vale, que todo está bien, sino que tenemos que saber discernir. Estar despiertos para saber escapar de lo que está por venir, dice el Señor. El cristiano tiene que saber lo que está bien y lo que no está bien. Lo que hace daño al hombre y lo que le construye, lo que le edifica. Y eso es algo de lo cual no podemos nosotros tampoco evadirnos. No, y eso, doctores tiene la Iglesia, que lo digan otros. Tú, a nivel de amigos, a nivel de familia, tienes que enseñar, tienes que decir las cosas con claridad. No se trata de ir dando lecciones a nadie, ni de ser un martillo de herejes, ni de creerte que eres más listo y más bueno que los demás. Se trata de decir con sencillez, no hay las cosas que os hacen daño. Buscad el bien, vivid en la verdad. Buscad la belleza, eso es lo que construye al hombre. Y eso es lo que, en definitiva, el Señor nos pide a cada uno de nosotros en el Evangelio de hoy.